Los nuevos contagios de COVID-19 en Chile han aumentado en más de un 30% en las últimas dos semanas. Porque está circulando una variante con alta transmisión y que es capaz también de afectar a los pacientes vacunados, pero afortunadamente de manera más leve. Estar atento tanto a qué es lo que circula, cuántos casos hay, pero muy importantemente reforzar la vacunación. Los especialistas apuntan a la necesidad de avanzar con los rezagados en el proceso de vacunación. Según datos de Cips UDD, más de un 70% de aquellos que podrían ya haber recibido su cuarta dosis llevan más de seis meses postergando la vacuna. Lo que es realmente preocupante es la desaceleración de la vacunación. La semana pasada, del 7 al 11 de agosto, se vacunaron con todas las dosis menos de 145.000 personas. 37% menos que la semana anterior. Desde el gobierno aseguran estar trabajando en aumentar las instancias para reducir el número de rezagados. Eso considerando que la cobertura para la segunda dosis de refuerzo aún no llega al 80% y hay más de 1.700.000 mayores de 18 años que no están al día con sus refuerzos. Ya sabemos quiénes son, dónde están, dónde trabajan, en qué territorio. Y allí el reforzamiento en los centros de trabajo, en los lugares de alto tránsito de esas personas y, por cierto, en las universidades e institutos. Allí hay un foco que estamos haciendo a nivel nacional en todos los territorios. Y aunque hemos visto un aumento en la transmisibilidad de los contagios, también se ha observado una disminución en el ingreso a las UCI por COVID. Si el pic de enfermos graves en 2020 alcanzó los 3.806 casos y en 2021 superó los 4.900, este 2022 solo hemos llegado a un máximo de 400 ingresos a cuidados intensivos por esta enfermedad. Las muertes también han ido disminuyendo, pero se mantienen en el tiempo y ya acumulamos 60.000 fallecidos por COVID o causas asociadas a él desde que comenzó la pandemia en nuestro país. La mayor tasa de mortalidad está en concentración en las comunas que tienen menos ingresos. Uno puede encontrar comunas como San Ramón, como La Granja, como Pedro Aguirre Cerda, dentro de las comunas que tienen las mayores tasas de mortalidad. Considerando el actual escenario, ya hay varios especialistas que proyectan una nueva alza de contagios en septiembre y que podría coincidir con el plebiscito y las fiestas patrias, instancias que cuentan ya con protocolos. Estos protocolos incorporarán elementos como el adecuado uso de mascarillas, los incentivos a la vacunación, el testeo como estrategia fundamental y particularmente para el 18 de septiembre, un despliegue territorial muy importante con las Ceremis y con los municipios. Protocolo que según la autoridad sanitaria se dará a conocer en los próximos días. Todo para controlar un avance de la pandemia que nos recuerda con estas cifras que todavía continúa. ¡Gracias!